Gracias, mire, muy amable. Bueno, pues estamos aquí como todos los jueves en un momento musical lleno de nostalgia, lleno de romanticismo, con nuestro director artístico, don Raúl Ocampo, amigo. ¿Cómo estás? Señor, buenos días, señor. A tus órdenes, como siempre. Me da mucho gusto saludarte. Estamos de manteles largos ahora. Sí, sí, oye, pues después de este banquetazo que hemos tenido con Miriam Núñez, la verdad que me ha dejado con la boca abierta. Y bueno, pues seguir con esa frescura del romanticismo, con las manos mágicas de Raúl. Gracias. Fíjate que estaba yo hace rato con los nervios. Sí, sí, me imagino. Señor, usted nos puso la piel chinita, chinita, acordándonos de esos éxitos tan tremendos. De verdad, felicidades, Miriam. Y muchas gracias por haber venido. Y además te dejó con una gran preocupación. Tienes que superar. No, eso va a estar muy difícil. No un requinto. Es muy difícil. Pues un acompañamiento, nada más. ¿Qué vamos a escuchar? Hacemos un, fíjate, es un bolero de mi querido maestro Rubén Fuentes. A ver si te acuerdas. Es una canción muy padre, que a mí me gusta mucho. A ver si te acuerdas. Ah, por favor. Sembré una flor Sin interés Yo la sembré Para ver si era forma Al volver ya estaba seca Ya no quiso retoñar Al volver ya estaba seca Ya no quiso retoñar Yo la regaba Con agua que cae del cielo Y la regaba Con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoñea Tiene muerto Tiene muerto el corazón Tiene muerto el corazón Yo la regaba Con agua que cae del cielo Con agua que cae del cielo Y la regaba Con agua que cae del cielo Con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoñea Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoñea Tiene muerto el corazón Tiene muerto el corazón Con agua que cae del cielo Te quito tra approaches En trato entonces Y ya no aguanto a los los Cuartes y ya que cae del cielo Mariano empeñó Esa flor ya no retoñe Creta de mis niños Gracias, Raulito, muy amable.